Sigamos comparando cuentas de ahorro rentables en Colombia. El día de hoy el turno lo tiene Lulobank versus Pibank. Ustedes saben que aquí nos encanta hacer comparaciones, entonces déjenme saber en los comentarios cuál debería ser la próxima comparación que deberíamos hacer. Y es que ya lo había mencionado antes en otros vídeos, pero es que estos bancos nuevos que nos están dando cuentas de ahorro rentables buenas, verdaderamente lo que hicieron en el último par de años fue como abrirnos un poco los ojos a lo que nos estábamos perdiendo. Las posibilidades que tenemos hoy en día de crecer nuestro dinero. No estoy diciendo que antes no hubiesen posibilidades, sino que también tenemos la posibilidad de que eso suceda con nuestras cuentas de ahorros, de no necesariamente tener que poner nuestro dinero en un fondo de inversión colectiva, en un CDT, de comprar acciones, de cosas que probablemente no lleguemos a entender muy bien. Y pues bueno, por eso es que aquí hacemos las comparaciones para que ustedes se enteren y pues vean cuál es la mejor opción para ustedes. Entonces ahora sí, vamos con esta comparación de Lulobank versus Pibank. De los beneficios principales que tienen, por supuesto, no solo estas, sino muchas otras cuentas que ya hemos comparado antes. Es el tema de la cuota de manejo y en este caso ni Lulobank ni Pibank nos van a cobrar cuota de manejo cero pesitos. Entonces, excelente para ambas. Aquí es donde vemos la primera diferencia entre ambas cuentas. Y es que la rentabilidad con Lulobank empieza siendo de un 8% efectivo anual. Esto si tenemos la plata únicamente en la cuenta de ahorros sin ninguna condición. Pero podemos hacer crecer ese rendimiento a un 10% efectivo anual si la plata la tenemos en los bolsillos de ahorro de Lulob. Teniéndolos acá 10% efectivo anual, lo cual es fantástico, está muy bien. No obstante, la rentabilidad que nos ofrece Pibank es del 12% efectivo anual. Y aquí sí no tenemos que tener bolsillos o ninguna otra condición. Desde el primer peso que depositemos en la cuenta de Pibank nos va a dar ese 12% efectivo anual de rentabilidad. En ambos casos, para los dos bancos, la rentabilidad la vamos a ver hasta el mes siguiente. Digamos, el día que estoy grabando esto es 1 de julio de 2024. Hoy recibí los rendimientos de mi cuenta de Lulobank. En este aspecto, si se mantienen completamente iguales las dos, cuentan con transferencias completamente gratuitas e ilimitadas a todas las entidades financieras del país. Sin costo alguno. En este caso, tenemos nuevamente otra diferencia. Y es que algo muy importante que tenemos que tener en cuenta para esta comparación es que Pibank no es una cuenta transaccional. Es literalmente solo una cuenta para ahorrar. Es con este propósito con el cual hicieron esta cuenta de Pibank y me imagino que por eso mismo es que pueden ofrecer esta rentabilidad tan atractiva. Entonces, al no ser una cuenta transaccional, la cuenta de Pibank no tiene una tarjeta débito y tampoco podemos retirar sin tarjeta débito. Así como en algunos bancos se pueden hacer retiros sin tarjeta débito, pues en el caso de Pibank no podemos hacerlo de ninguna de las dos formas. Con Lulobank vamos a tener retiros completamente gratuitos en la red verde de cajeros Servibanca. Y esto lo podemos hacer usando tanto la tarjeta débito de Lulobank como retiros sin tarjeta. De hecho, yo ya he hecho un par de retiros con Lulobank y los dos han sido sin tarjeta. Entonces, bastante bien. Me encanta. En el caso de Lulobank podemos hacer pagos por PSE y también recargar la cuenta Lulobank por PSE. Pero como vengo mencionando y reitero, la cuenta de Pibank no es transaccional. No tenemos forma de efectuar pagos por PSE tampoco. Lo que sí me gustaría que implementaran es la posibilidad de recargar la cuenta de Pibank por PSE. Ya que por el momento, para meterle plata a nuestra cuenta, solo podemos hacerlo a través de transferencia interbancaria. Que alguna persona nos envíe dinero a nuestra cuenta Pibank o desde una de nuestras cuentas propias a hacerle la transferencia. De verdad, me gustaría mucho verle la posibilidad a Pibank y creo que le aumentaría muchos puntos las recargas por PSE. Entonces, si alguien de Pibank está viendo esto, si se puede implementar en algún momento, estaría chévere. Esto sin afectar la rentabilidad, ¿no? Esta es la tarjeta de Lulobank que uso actualmente. Que no sé si se note muy bien el color, pero esta es la azul. También tengo la negra. Esperen, pongamos las dos juntas a ver si se nota alguna diferencia. Que aquí tengo ambas. Ya con la azul y la negra una al lado de la otra. Qué pena que están un poquito mugrosas ahí. Sí se nota que una es de otro color. Pero ambas me gustan un montón. Me gusta más la azul que la negra. Yo no pensé que eso fuera a ser posible, pero pues yo creo que la tarjeta de Lulobank es como mi favorita. No solo de esas de Lulobank que las acabo de mostrar, sino de mi colección. Por cierto, para quienes aún no me hayan mandado las fotos de sus colecciones de tarjetas, recuerden que lo pueden hacer a través del grupo de Telegram. No por el grupo directamente, sino que en el grupo me mandan a mí, me mandan la foto. Recuerden, con los datos completamente tapados. Eventualmente vamos a hacer un live stream mostrando todas sus colecciones de tarjetas. Gracias. A mí la tarjeta de Lulobank me ha funcionado perfecto. No he tenido ningún problema en lo absoluto. Y además también se puede agregar a billeteras digitales de manera muy sencilla. Lo que sí me gustaría, y esto ya es cuestión de gustos, es que en las billeteras digitales tuviese la posibilidad de hacer cambio de color de la tarjeta, porque aquí está como predeterminada la verdecita. Pero yo sé que esto es una bobada, simplemente es algo que me gustaría, pero pues no es nada grave. Adicionalmente, haciendo compras con la tarjeta de Lulobank, y esto decían que era hasta el 30 de junio de 2024, sin embargo, todavía está publicitado en su página. Déjenme saber si para cuando salga este video sigue saliendo en la página que recibimos cashback. Haciendo compras con la tarjeta Lulobank, teníamos la posibilidad de acumular 0.5% de cashback para todas las compras. Pero si nos metemos a la página de Lulobank, si vemos en los términos y condiciones de ese cashback, sale que esto iba hasta el 30 de junio de 2024. Ya estamos a mes de julio, sin embargo, esto sigue saliendo en la página. Déjenme saber si para cuando vean este video, si para cuando este video esté al aire, esa información todavía está en la página. Porque apenas uno entra a la página de Lulobank, al landing page. Mejor les muestro esto, y estamos a principios del mes de julio de 2024. Acá todavía dice, te devolvemos el 0.5% de cashback en todas tus compras con la tarjeta débito, y el 4 por mil por los movimientos mensuales de tu cuenta. Esas dos cosas iban hasta el 30 de junio, pero sin embargo, todavía están ahí en la página de Lulobank, entonces no sé si lo van a extender, pero pues bueno, para cuando estén viendo este video, déjenme saber en los comentarios si eso todavía sale o si ya lo quitaron definitivamente. Y pues en cuanto a Pibank, nuevamente, no tiene una tarjeta de débito asociada. Para las compras internacionales, el spread de Lulobank es del 1% sobre la TRM, que pues está ok. En todas partes nos vamos a encontrar con esta comisión, entonces el 1% es de lo más bajo que vamos a conseguir. Y pues con Pibank, sin tarjetas, sin posibilidades de hacer transacciones más allá de transferencias, pues tampoco vamos a poder hacer compras internacionales, mucho menos compras digitales, entonces pues sí, eso les digo. Para este caso, ninguna de las dos cuentas tampoco nos permite recibir o enviar dinero al exterior, recibir dinero del exterior o enviarlo. Ninguna de las dos cuenta con transferencias internacionales. Algo que hizo que estas dos cuentas tuviesen mucha competencia recién salieron, y pues creo que hasta hace unos días mantenía eso así, es el hecho de que cuando ambas salieron al mercado, prometieron, o bueno, publicitaron mucho, anunciaron la devolución del 4 por mil, solo que de formas distintas. En el caso de Lulobank, esta devolución del 4 por mil se hacía por movimientos que salieran de la cuenta LUL, es decir, por plata que yo moviera de LULO hacia afuera, retiros, transferencias, compras, lo que fuese, en movimientos de hasta 2 millones 500 mil pesos mensuales. Es decir, en total, el máximo que podíamos recibir al mes en devolución eran 10 mil pesos. Pero como lo mencionaba antes, según los términos y condiciones de LULO, esta promoción estaba vigente hasta el 30 de junio de 2024, pero aún lo siguen anunciando en la página, como ya les mostré anteriormente, entonces pues otra vez. Si se meten en este momento que estén viendo este video a la página de LULO, ¿sale todavía? ¿lo extendieron? O pues, simplemente está en la página y ya esto no hace nada. En el caso de Pibank, aquí sí me parece que funciona mucho mejor Pibank, hacen la devolución del 4 por mil por toda la plata que entre a la cuenta, sin importar quién es el titular de la otra cuenta que me está enviando el dinero. O sea, puedo ser yo el titular de la otra cuenta, pero si alguien más me envía plata, también, no importa. Y tampoco importa si esa otra cuenta está exenta del 4 por mil o no. Es decir, aquí en Pibank, que están asumiendo directamente, sí, en esa transferencia se cobre el 4 por mil, así no lo hayan cobrado, y me va a dar ese dinero a mí. Y esto sin tope alguno, como en LULO. Por ejemplo, si alguien me transfería 20 millones de pesos, pues en Pibank me iban a devolver esos 80 mil pesos que pudo haber representado esa transferencia. Pero de nuevo, les reitero, esto lo estoy grabando a principios del mes de julio de 2024. En la página de Pibank nos dicen que esto está vigente hasta el 31 de julio de 2024. Puede que lo extiendan, pero por lo pronto esas son las fechas. Las dos cuentas me parecen opciones bastante buenas para ahorrar dinero, pero pues son para públicos distintos. En el caso de LULO, aunque sí nos ofrece una muy buena rentabilidad, de todas maneras, la posibilidad de tener la plata tan disponible todo el tiempo, tener la tarjeta de débito, que nos ofrezcan cashback por hacer compras, porque eso nos puede incentivar a hacer compras. Es más para gente del día a día y que necesite hacer gastos del día a día. Aunque, digamos, en el caso de Pibank, la cuenta no es un CDT, también disponen de un CDT, por cierto, pero es mejor la rentabilidad de la cuenta de ahorros que del CDT. Pero bueno, me iba yendo por las ramas. Aunque en esta cuenta de Pibank no tengamos el dinero inmediatamente disponible, sí podemos hacer uso de él, digamos, transfiriéndonos a otra cuenta para ir a retirarlo. Pero es que esto va a volver el proceso un poco más lento. Quizás eso nos motive a ahorrar como mejor tener la plata ahí. O sea, aunque no es un CDT, puedo pensarlo así. O sea, sí puedo llegar a tener la plata disponible en cualquier momento que lo lleguen a necesitar, pero hasta de pronto mejor pensar en ese ahorro como algo a largo plazo. De esa forma, pues todas las funcionalidades que no tienen Pibank las compensan con una rentabilidad muchísimo más atractiva. Pues también va a depender mucho de qué cantidad de dinero manejemos y a cuánto tiempo estemos proyectando ese ahorro. También va a depender mucho de eso. Pero me gustaría leerlos en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan sobre ambas cuentas? ¿Cuáles tienen? ¿Han pensado en sacar alguna si es que no tienen ninguna de los dos? Los leo por allá abajo y nos vemos a la próxima. Chao.